Muy buenas gente de YouTube, aquí soy Kati y continuamos en Life is Strange 2 Vamos a ir a por el tercer episodio, en el anterior tuvimos que robar una tienda También les sabéis que hemos matado, bueno mataron a nuestro padre más bien Y hemos tenido que tomar un par de decisiones complicadas Pero ya estamos en un punto en el cual la policía nos está persiguiendo Tenemos que huir, tenemos que centrarnos en cuidar a nuestro hermano Y en mejorar la relación que tenemos con él Así que en base a esa idea y más o menos a lo que yo haría en la situación Estamos tomando las decisiones Tenéis el episodio anterior en la descripción, haré una lista de reproducción para que los tengáis todos Y sin más vamos a darle a reanudar, vamos a continuar la historia Nos hemos escapado con un hombre que conocimos en la cafetería, en la gasolinera En donde hemos robado, donde el dueño nos secuestró Y locura máxima, de verdad me encanta la historia de este juego Y como se va enredando la trama, así que vamos a ver que es lo que sucede a continuación Bueno como veis nos pegaron una patada en la cara y tenemos la cara un poquito Pues roja Se ha metido contigo, voy a decirle Hay más beer food que mexicanos, por eso son tan cerraditos Hay más beer food que mexicanos, por eso son tan cerraditos Que absurdo Es que en verdad la gente que tiene que vivir estas cosas, esto porque es un juego, pero joder Ay el perrete El niño se ha llevado el perro a la tienda Que chaval, tenían un cachorrito Pues ya que nosotros hemos robado media tienda, el ha dicho me llevo el perro, ya está Como no tenemos comida encima roba un perro Que mono Uno más para la malada Claro No podemos tener un perro tío O sea, a mi me gusta, pero es una locura Claro que lleva las de ganar, ya ha metido el perro en el coche, este perro se queda ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo la llamamos? Ahí está ¿En serio? ¿Qué clase? Eso no es otro nombre Pues ya la se queda como Murrum Murrum Ok, señora Z Nosotros la vamos a llamar en español señora Z, ¿vale? Z Increíble, desde luego el nombre es original, porque el perro se llama Z, por favor Hombre, el freaky este es majo Bueno, la verdad que molaría, a mi me molaría pillar el coche y irte así por la carretera Viva la vida Estaría guay, eh Es que me encanta, tío, y con lluvia Qué juegazo Llevas mucho tiempo viajando El chaval se supone que hace como una especie de blog, así por internet Y entonces pues viaja y escribe cosas Eso es lo que nos explicó Ahí está ¿Cómo ganas dinero? Me imagino que le pagan por... Claro, a ver si así nos puede dar consejos Bueno, es fácil, entre comillas Si, 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 si... Sería como mi familia Al fin del día, tenemos que guardar por el otro, ¿verdad? Si... Me cae bien, parece simpático, nos está ayudando La verdad que está guay, si Muchas gracias señor de gafas Es que no nos ha dicho, no me acuerdo de su nombre, así que va a ser Ricky para siempre Se ha quedado por el chaval, se ha quedado rendido, tío Está reventado el niño Ya ves, no te molesta nadie por la carretera, tranquilamente a tu bola Sí, estoy con él Pues vamos a descansar y vamos a ver dónde nos despertamos Yo creo que estamos más o menos en la mitad del episodio, así que vamos a ver qué es lo que finalmente pasa Pero ya sabéis que esto se divide, lo divide en episodios y no solamente está este, el primero Y hasta que tenga que sacar en los siguientes Han pasado creo que solamente unos tres días desde el incidente, tampoco ha pasado mucho tiempo la verdad Pero la verdad que se hace largo, estando así fuera de casa, teniendo que sobrevivir y atacando, siendo atacado por abuelos locos Racistas más bien, más que locos Se hace largo Se hace largo Guardo silencio porque es que flipo, o sea es que es... Me encanta, eh Que chulo tío, además que no hay nadie Venga, dinos, dinos Sabe quién somos Sabe quién somos Ha visto los periódicos Ha visto los periódicos porque... No he caído en la cuenta, pero había periódicos, efectivamente En la solidaridad hemos visto que había periódicos de los de siete, salimos en portada Qué buena gente, ¿sabes? Porque lo sabe, pero aún así... Bueno, a lo mejor es porque quiere saberlo para escribirlo en internet Fue la poli, no fue mi culpa, fue la poli Fueron ellos que vinieron y de repente dispararon a nuestro padre sin más Aquí hay un problema. Aparte de que el padre se venía... Así que el padre se venía... ...lo llamó a los electrónicos. Y lo mataron a mi La mataron a mi En el suelo En un momento. En mi tripIo estaba vivo Y... F***** C***** C***** F***** 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 My son F***** 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 Bueno, al menos Nos viene bien decirlo en alto Porque siempre ayuda Aunque el chaval se enfade Nos siempre ayuda Por lo menos La verdad es que es una movida Interesante Es un problemón Que flipas Que bonito Que bonito Tengo que contárselo Lo sé Nunca es el momento perfecto Eso os lo digo Por si a alguno le pasa algo No que se le No que hayan matado a su padre Y su hermano tenga superpoderes Pero nunca existe el momento perfecto Así que Cuando veáis la oportunidad Decirlo Porque el momento perfecto No existe Bueno, pero eso te iba a decir ¿A dónde vamos? Si no sabemos ni lo que estamos haciendo Me he subido a un coche De un extraño Y le estoy contando Y le estoy contando mi vida Pero vamos Deberíamos seguir adelante La verdad que yo no sé qué hacer Si hay que... A ver, a mí ir con la policía La verdad que ya una vez Te has fugado Yo no me iría con la policía Pero es que no dejes un niño, tío O sea, te estás fugando Es ilegal, ¿no? Creo que es legal Y es que nuestra madre Seguimos sin saber No ha dicho nunca Nada de ella No sé qué le pasa Había cosas de ella en casa Pero no entiendo Qué pasa con ella Pues vámonos a México, chavales Hombre, a mí me parece un buen plan, eh Vamos a México Pim, pam Intentamos encontrar ahí Y rehacer nuestra vida Aunque ya os digo Que no sé Dónde está el punto De lo legal en hecho Pero bueno Vale, perfecto Qué majo, tío Qué buena gente Menos mal que hay buena gente Por el mundo Porque si no Pacific Heart Vamos, la Harbour La... ¿Cómo se dice? Bueno, se ve la traducción, ¿no? En puerto, eso El puerto del Pacífico No sé si ya unas horas más tarde Imagino que sí Y nos va a dejar aquí Qué bonito, tío Qué sitio más bonito Es que me encanta Aunque los gráficos No sean los mejores del mundo Me parece espectacular Mira, aquí está En Life is Strange 1 Teníamos la zona de las ballenas En el 2 Tenemos la zona de las tres focas No La verdad que el niño Es que es tan feliz Porque no se entera de nada Espectacular, ¿eh? El vivir ahí Empanado Sin saber qué pasa Mochila Mochila, mochila Eh, ¿qué es esto? Que tengo ropa Nos podemos cambiar de ropa Porque yo soy una loca Seleccionar Esta tienda de campaña Será genial para protegernos De lluvia y del frío Bien, guay Y esto Me sabe mal haberlo robado Esto es para Daniel O sea, que no me lo puedo poner No le puedo cambiar de ropa O algo así El móvil que no tiene batería Vamos a ver los dibujos Por cierto Que no vi los dibujos Hola, mundo real Intentado horror No estoy orgulloso Es lo que hay Ahora somos ladrones Y mendigos, ¿eh? Vale No sé de ahí De quién habla De ella Es normal Ah, bueno La de pendienta La de mierda Se vino arriba Efectivamente Me salvó Una fuga de gas Un terremoto Perfecto Y por último Tenemos Que nos sentimos a salvo Con Brody Eso se llamaba Brody Tenemos ahora también A Seta con nosotros Y no sabemos Cómo decírselo Pero sabemos ya Por lo menos Que Deparcadia Está pasando A la vez Que lo de Arcadia Wow Por eso hemos visto La zona esa De Oregón Es que no sé Si quedaba por ahí Life is Strange Sé que era Arcadia Bay Pero no sé si está por ahí Pero Arcadia acaba de ser Arrasada Por culpa de Maxi Y sus poderes Y por salvar a Chloe Wow 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 Increíble Vale Estoy flipando Ahora mismo estoy Flipando Por último Aquí Esto lo voy a poner No puedo poner Nada más Y aquí es como Que me dejan Echar un vistazo A la gasolinera No sé qué es eso Pero bueno Hemos puesto más cosas El coche de Brody Ya ves chaval Qué suerte Que hemos tenido Que este buen hombre El mejor Le llevamos aquí Vale Más cosas Castillo de arena Un palo Lanzar el palo Vamos a jugar con ellos Es lo que quería hacer Vamos a interactuar Un poco Con Seta ¿En serio? Sí Por eso Si es que al chaval Le gusta que juguemos con él Bueno Ok Pero yo estoy Pero como esto es un juego Seguro que me lo trae Oye El chaval pasa de levantarse Olímpicamente Está aquí tirado En plan Mira yo paso Eh que no viene Seta 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 Ven aquí Eh Chica Uy Ahí viene con su palo Qué mona Ven aquí Sí Ahora voy a ponerme A robar frisbees Lo que me falta ya Dárselo a Daniel Venga Tíraselo a tu anda Disfruta Peras A que pierde A la perra O pasa algo Yo es que estoy esperando A que pase algo Porque en este juego Siempre pasa algo Ya viene por aquí Brody Bueno Nos deja aquí Imagino No sé si nos habrá pagado Una habitación Porque nosotros No tenemos dinero A lo mejor Nos da dinero Qué mona A ver lo bueno Es que así se entretiene El niño Qué majo Pues muchas gracias Chaval Qué maquete Pues vámonos A la habitación No sé si podré meter A la perra Imagino que sí Ok No tiene batería De todas formas You can always You can always get a burner Later Trust me Nos da otra mochila Imagino con más cosas Eh pero yo quiero Mi mochila antigua Con mis chapas Y mis cosas Yo quiero mis dos mochilas Ay pero que lleva cositas Yo quiero las pegatinas Ah pues no Iba a decirle Le va a dar una chiquilatina Eh le ha quitado las pegatinas A la mochila Para ponerse las mías Qué guay Qué chulo Qué detallazo Que me encanta De verdad que me encanta Me flipa un montón Me estoy clavando El piercing Con el buscarlo A ver si existe el blog Qué majo Muchas gracias chaval Qué guapo tío Me encanta eh Me está gustando mucho La historia Yo sé que lo he dicho Pero es que sigo flipándolo Es que Mira Arcadia Bay La ruta 44 O a 44 O lo que sea En el kilómetro 44 Está acá de pie Ay me puede El fanatismo De verdad Es que Joder qué bonito Qué bonita historia Qué bonito todo No te preocupes mushroom Te lo he hecho Estaba leyendo Pero sí Lo de las tres pocas O si O como Como se pronuncia Tenemos un objeto En el inventario Vamos a echarle un vistazo ¿Qué es esto? Recuerdo de Brody Qué majo Gracias Brody Y una carta Ey Se me da mejor escribir Que hablar Esta carta En el coche Siento mucho No poder llevaros más lejos Un motivo Cuando nos conocimos Iba de camino a Uta Donde mi madre está Muy enferma de cáncer Tengo que estar ahí Encontrarás algo de dinero En la mochila Es todo lo que tengo ahora mismo Pero vosotros lo necesitáis Más que yo Tienes una buena meta Y debes seguir tu instinto Pero haz el favor De ir con cuidado Y proteger a tu hermano Ante todo Cuando le cuentes lo que pasó En Seattle Verás que compartir ese dolor Los hará más fuertes Obviamente Al llegar a México Procuran llamar la atención Hasta que encuentres a alguien En quien puedas confiar Creo que estáis más seguros Ahí que aquí Un policía muerto Tal como están las cosas No es un buen punto de partida Para negociar La verdad que no Porque ya Bueno ya sabéis El rollo que han tenido Con el tema de echar A los inmigrantes Y todo eso En Estados Unidos Ojalá os hubiera conocido En una situación mejor Al menos me alegro De haberos podido ayudar Un poco Cuidados Brody Pues da también un toque Cuando estéis a salvo Cuando estoy conociendo Siempre conectado Hace un montón Ay que bonito Te entiendo Te entiendo De la letra tío Que guay Que majo Vale aquí lo tenemos Nos dejó 30 dólares Hombre a ver No es mucho Pero Está bien El objetivo Es encontrar Por cierto La habitación Me mola mucho Que la ponga ahí Y aquí no sé Por qué me sale algo Pero bueno Vamos a encontrar La habitación No puedo correr Por ser el intro Pregunta Ay que guay Pero mira Llevamos ahí La mariposita Todo Me encanta Es que de verdad Que chulada De juego Vale No sé si Voy a echar un vistazo Por aquí Mira como Bueno es Halloween Claro Oye chaval Te estás flipando un poco ¿Qué es eso? Bastante Suficiente Que tenemos Un sitio Donde pasar la noche Como para pedir Yakuji Eh no corre Por si alguien Se lo pregunta A ver No me voy a gastar Dinero en esto El dinero Lo vamos a gastar Bien 8, 9 Y la 10 Es esta Vale pues Vamos a entrar En nuestra habitación Vamos a echarnos Una siesta Que se haga de día A ver si Podemos descansar Para variar Que mona La perrilla Que es Señora Z Que tío No para quieto Eh Venga te vas a enterar Que elegimos chavales Tan 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 Piedra Siempre cojo la piedra Ay tío Venga ya Vale vamos a bañarnos Que guay Además tenemos ropa nueva Eh la salchicha Eso también es del Life is Strange 1 Ay que de cosas tío Me encanta Además que hay alguno Que es también fan De Life is Strange Igual que yo Que me lo ha dejado A ver Pero yo no sabía Que íbamos a tener Un motel Y si no tenemos Un motel luego Que pasa Hielo gratis Y wifi gratis Que mona La anuncia Que tenían ahí Vale esto es la carta Vale si esto es lo que hemos visto antes La mochila nueva Que ya le hemos echado Un vistacillo Voy a echar un vistazo Un poco a todo Y wifi gratis Desayunos y snack Asientos adaptables Lo que de una marisa Costa oeste contigo Oye pues Excursiones Si claro Voy a gastar mi dinero en esto Martina y caramelo A ver A ver A ver Yo con esa foto Tiene pinta De ser una fiesta interesante Robot Entrada gratis Guay En la silla Supongo que podré sentarme A dibujar Venga me voy a sentar Vamos a Voy a echar un vistazo A toda la habitación Vamos a abrir el armario A ver si hay algo Una plancha Una corbata Tarjeta de que? Vale Ah Pues me la llevo La tarjeta Oye Coleccionable que nos llevamos Para la saca Algo de todos los lados Ahí lo tenemos Servicio de habitaciones Ok La corbata Que no se si la podemos coger No cerrar No Arriba quedaba Bueno Quedaba yo una cosa Voy a pintar No obstante Si eso lo Lo voy a Si eso lo paso rápido A lo mejor Les interesa saberlo Es que Seguramente haya trofeo Y esas cosas Vale Ah vale Primero teníamos Es verdad Primero Voy a dibujar A mi hermano Con la perra Ahí lo tenemos Primero nos centrábamos Y ahora Pintamos Ahí lo tenemos Oh que chulo Pues ya hemos pintado Nuestro hermano Mirad la salchicha Que se pira en un camión Voy a comprarme La camiseta Es la salchicha Después de la que tengo De Life is Strange Para la de la salchicha Vale Vamos a pillar Todas limpias Y nos vamos a ir A la ducha La verdad que está chulo Está todo muy chulo Si señor Vamos a entender esto Y vamos a darnos Un buen baño Donde puedo dejar Abrimos el grifo Vamos a gastar Todo el agua Ya que estamos Lo gastamos todo Un buen baño Para quitarnos la porquería Es mejor darse Primero una ducha Y luego un baño Porque con la ducha Te quitas la roña Y con el baño Te relajas Ay Lo habéis leído Ay que bueno Que le hemos dejado Y los cordones Vale y aquí había algo más Añadir el jabón Le voy a preparar El mejor baño del mundo Claro que si Hay ahí que haga espumita Mi padre me preparaba Unos baños de espuma De estos Que molaban mazo Hacía mazo espuma El tío Lavarse Vamos a lavarnos Vamos a dejarnos un poco más guapos Que antes Nosotros también le dimos Una paliza Le dimos ahí unas cuantas patadas Para que se vuelva a levantar Ese hombre Chaval Va a flipar Que mono Imagino que le estéis leyendo Al chaval Muy salado Vale Vamos a comentar esto No No le voy a pedir Que baje el volumen Que me Tío le dejo Le dejo que Que metáis berritos Un segundo Porque he visto aquí arriba La plancha Y las quemaste Otro que se parece a mi Y por último Podemos salir aquí Después de haberle preparado El baño al chaval A echarnos un pite O algo No sé Como lo típico Típica escena en la casa Míralo Balcón Descansar Ay que guapo Vamos a estar aquí En plan De chill Me encantan estas escenas Que te puedes tirar Aquí lo que tú quieras Vamos a llegar chaval Seguramente no lleguemos Si pase algo por el camino Porque Es muy suyo Pero a lo mejor Nos sorprenden Y en esta ocasión Llegamos a Puerto Lobos Ahora como Ya ya No te pongas a llorar Chaval No te pongas a llorar Vamos a respirar Y vamos a entrar Con él de nuevo Mira le quedos Están ahí Es que le da igual La vida Eh chico Te he preparado el baño Voy a decírselo Espérate 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 Que aquí hay muchas cosas Algunas cosas no cambian No pero se las podía Lavar un poco Daniel No te lo harán No te lo harán No te lo harán Perfecto Vale pues voy a hablar De lo que hay aquí Figura está de hielo Preguntar ¿Qué es eso? Uh... Eh... Bueno... Uh... Sí Le ha robado Es lo que aprende De nosotros Obviamente Robar está mal No, hombre Lo robar es malo Solo lo hacemos Si... Realmente lo necesitamos ¿Vale? Además Brody Estaba súper bien Con nosotros Si es malo Entonces ¿Por qué te lo hiciste? Hey Tenemos que... Es... Fue diferente Hay que explicárselo Hay que explicárselo Hay que explicárselo Lo que pasa No quiero que te cocinarte ¿Me entiendes? Sí Ok Pero tenemos un nuevo objeto Que es lo chulo Y ahora Vale voy a sentarme a ver la tele un poco con él Para hacerle compañía No sé si esto sirve de algo Y luego que se vaya a duchar Ay pobrecito Mira que bueno Que se lo puse a Chicha En el próximo episodio ¿Cierto? Sí Y tengo que conocer El mayor de la ciudad Mano Ha sido de tiempo ¿Por qué no has visto Hot Dog Man conmigo ¿Por qué no hay tiempo? Estoy demasiado viejo Y lo he visto Muchas veces Bueno así está guay O sea esto no es 100% necesario Pero luego a la hora de la historia Te desbloquea Vale Va desbloqueando cosas Vale ya podemos salir Que reír la salchicha Como mola Me voy a comprar su camiseta Te lo digo yo Ahora sí que sí chaval No me voy a perder lo mejor Porque tú también te lo vas a perder Te toca ducharte chaval No 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 te hagas el remolón A la ducha Venga Que además lo hemos dejado ahí lleno Con jabón y todo Y va a meter a la perra también En el agua Ah que tío Como las burbujas Las burbujas Imagino que tampoco son 100% necesarias Para activar la opción De que ella se pueda bañar Pero mola O sea mola mola A mí me gusta intentar hacer Todos los detalles Vale Y no llamo a Laila A ver de todas formas No tenemos Ahora lo estamos cargando Pero no teníamos batería Pero quizás Llame a alguien Es que habría que llamarle Y decirle algo No quiero decidir No quiero A ver Si la llamo Seguramente la policía Nos pueda rastrear La llamada En caso de que eso lo hagan Pero si no Para tanto Porque tampoco somos Un asesino en serie Y no nos rastrean La llamada Solo la llamo Porque soy buena gente Y quiero que quede relajada Porque es que La voy a llamar Veis Ahora veis Que esta opción La elegimos Mirando por nosotros Porque se ha iluminado El lobo grande Ahí queda Si pensamos en nosotros En el niño O en los dos Pero es que Pobrecita Si lo decimos En plan Estoy bien No voy a tener Móvil Y ya está ¿Vale? Estás bien Hija Porque está No voy a tener No más me estoy sintiendo mal me estoy sintiendo mal para que la llamo, para que la llamo tira el móvil y olvídate yo siempre que me voy no me despido no, no se lo puedo decir no se lo puedo decir no puedes saberlo ya me pondré en contacto con ella ya no es el fin del mundo efectivamente ya hablaré con ella cuando estemos bien y nos sentemos le hablo como les gusta el drama de verdad con las parejitas estas ya eh por favor ya por favor que no puedo sufrir más tira el móvil vamos lanza el móvil deja de ver un vídeo tira el móvil despídete de tu padre de todo se acabó se acabó tíralo ya es que va a ser peor si no nos liamos a ver los vídeos no, no a tomar por saco el móvil de que se más mierda para la naturaleza ahora vamos para adentro vamos a dormir que ha sido un día muy largo muy largo muy largo y este sigue a su bola miren la camiseta que me lleva llena de porquería le podríamos haber dado otra camiseta vamos a decírselo vamos a decírselo ahí estamos ahora que estás por feliz no escuchamos la canción porque recordad que tengo la música puesta hablar vamos a hablar vamos a hablar cérrate directo no hay momento perfecto de verdad que no no, no te voy a comprar un refresco podemos hablar ay dios mio a ver el refresco para el niño no tenemos dinero y me lo voy a gastar en un refresco ahí está nuestra inteligencia vamos a ver dos dólares venga dos dólares en un refresco pudiendo comprar comida que gasto más tonto vamos cómpralo rápido qué miedo lo he visto en la tele está en la tele míralo se lo iba a decir pero no me ha dejado por una estúpida coca cola ay dios fue un accidente fue un accidente me lo asustinó y un policía lo asustinó no 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 es verdad estoy muy desgraciada ¿por qué? ¿por qué? no es lo mejor yo creo que es la mejor opción No puede haber dicho eso No puedo, ni siquiera No es verdad Hey, vamos Estoy aquí Es bien No, no No es verdad Me da pena, tío Ay, pobrecito Ay, pobrecito No quiero, papá Me también No me ha dejado contárselo, pues toma Lo ha visto en las noticias Me dijo que íbamos a ver a tu padre Lo siento Lo siento Solo... Solo no me llame de nuevo Nunca Te lo prometo Ves, ahora Estamos pensando por los dos Los dos lobetes Bah, tío Estoy serio, Sean Lo sé Me también, Dani ¿Qué vamos a hacer sin él? Shhh Shhh Se va a estar bien Se va a estar bien De verdad que... Espectacular, tío ¿Estoy un monstruo? Piel de gallina, chaval Nada está malo con ti Estás... Especial Eres especial, amigo Hemos cogido el bus que habíamos visto Que nos iba a llevar por la cuesta oeste Para ver si así nos acercaba más a nuestro destino Y nos alejaba de Seattle Y claro, el chaval no sabe que le pasa Pero nosotros tampoco Quizás pudiéramos ir a Puerto Lobos A ver, por lo menos el chaval se lo está tomando como un adulto, ¿sabes? Entonces... Guay Ahí estamos La manada junta Hola ¿Puedes contarme una historia? Como lo que ha hecho No soy tan bueno como él Hmm... Él también me contaba historias de baño También me contaba historias de baño Le va a contar efectivamente Una historia sobre lobos Wow Yo no sé si se me ven los pelos de punta Pero... pero está Pero... But uno día... Alters took their dad away Forever So now the brothers were alone And they had to find a new home They started a journey A great record Creo que aquí se acaba el primer episodio Gente y por eso estoy aguantando un poquito más Para que el episodio Creo que no quede demasiado largo Pero yo no sé si va a continuar más Solo han sido en torno a dos horas y pico De hecho yo creo Y espectacular Prácticamente es que son tres horas de gameplay Cada episodio O sea que está muy bien Pero es Es que es bestial Es que se montan Unas películas Que además es que enganchan Me mola, es que me mola De verdad que juegazo, ¿eh? Saga Saga o dos títulos solamente tiene Pero vamos Cremita Y continuará Aquí no se acaba la historia, por supuesto Solo el primer episodio Y el tercero en el canal, por supuesto Tío, de hecho si no habéis visto Life is Strange En el canal tenéis el de Before the Storm Que también Juegazo Con decisiones Con el drama ahí Espectacular De hecho con ese No lloré Ahí en algún episodio Que pues tenía las lágrimas Ahí a... Y ahora En este no, ¿vale? En este La piel de gallina sí No... Tampoco es para llorar Pero... Espectacular Y la banda sonora Es que mejor no hablamos De la banda sonora Mejor no hablamos Gente Ahí lo tenemos Tres episodios Un poquito más largos Pero así pues Lo hacía lo antes posible En cuanto salga El siguiente episodio Que en total creo que hay cinco Lo tendréis en el canal Lo intentaré subir Lo más rápido posible No obstante Si os gusta esto De verdad apoyadlo Porque es la única manera De la que yo sé que Que al menos lo subo Sé que esto lo ven menos gente Pero a mí me encanta Y es un contenido Que subo totalmente extra Espectacular No he podido disfrutar De la banda sonora Por temas de copy Pero... La veremos Y normalmente Tenemos cinemática ¡Ah! Primero tenemos Las decisiones Me dan un trofeo Un largo camino por delante Ya veis Hemos iniciado la aventura Ahora sí Ahora se viene lo nuevo Y vamos a ver Para empezar Te has quedado con el Choco Crips Al principio En el primer episodio Casi todo el mundo Le has mentido a tu padre Le has dicho Ah, casi todo el mundo Le dijo la verdad Yo mentí a mi padre En lo de que nos íbamos de fiesta Le dije que no íbamos a beber He abrazado a mi padre Que es lo que hizo prácticamente todo el mundo Metí dinero en el bote Que casi nadie Hay gente que roba el dinero del bote Y gente que no coge O sea, claro Si cogemos el dinero Que había en el bote Eso lo veis también en el primer episodio Tendríamos más dinero Para comprar cosas en la tienda con Daniel Eso es cierto Que podríamos O sea, hay posibilidades ¿Veis? De tener dinero Y no tener que robar en la tienda Si no robas en la tienda Probablemente el tipo No nos pille por robar O sea, como veis Hay muchas posibilidades Te has encarado con Brett Eso prácticamente lo ha hecho todo el mundo El pegarle el puñetazo No ha robado nada en el aparcamiento Eso poca gente Casi todo el mundo robó el coche Que fuerte Yo ahí no robé Has mendigado comida Vale, es más o menos lo que ha hecho mucha gente Ha robado mientras Daniel distraía a Doris Esto lo ha hecho muy poca gente Somos el menor porcentaje O sea, la gente en general No ha robado nada en la gasolinera Porque la mayoría habían robado ya dinero en casa Entonces que al robando dinero en casa Pues no necesitabas robar Has golpeado a Hank Y has robado la tienda de campaña Eso lo ha hecho mucha gente Has llamado a Liel A Laila Casi todo el mundo, obviamente Y por último Le has prometido a Daniel Que no le mentirás Ha habido gente que Que le intentará no mentirle A ver, en verdad No, es que hay que ser sinceros Siguiente Este es el episodio Daniela Ah, esto es de Daniel Daniela ha aprendido a orientarse en los senderos Casi todo el mundo Daniela se ha caído y se ha manchado Poca gente Ah, se ha caído Porque no le ayudé a saltar el tronco Por eso estaba tan sucio Luego le ayudé a bajar Pero el tronco, entonces Si en el segundo episodio Creo que es en el primero Si no le ayudas, se cae Qué bueno, tío Ha construido un fuerte en el bosque O ha juntado leña Vale, yo le mandé a hacer un fuerte No te ha retado con la leña Ha ganado el reto de la leña No sé, el reto de la leña Ni idea No ha aprendido a rebotar piedras Pues no Porque tampoco sé dónde se hacía eso No se ha enfadado contigo Vale, o sea Se podía haber cabreado con nosotros en el bosque Pero con nosotros no Conmigo ha estado genial Ha pasado una buena noche Le ha sentado mal las vallas O ha tenido pesadillas por tu culpa Ay, qué bueno, tío Daniel no ha tenido que mendigar O ha tenido que mendigar Vale Ha distraído a Doris Vale, normalmente la gente no le pide que le distraiga Daniel ha comido suficiente Qué guay O sea, con nosotros ha comido Hay con otros que no ha comido De hecho está a 50-50 casi No ha conseguido un muñeco de Powerbear Ay Podríamos haber conseguido un muñequito Qué rabia Daniel le ha robado algo a Brody Que es lo que le ha pasado a casi todo el mundo Perfecto, continuamos Y ahora seguramente que haya un adelanto del próximo episodio Así que hay que verlo Porque estos adelantos Dices Hay nieve Hemos pasado de Halloween al invierno Wow, qué tiempo ha pasado Espectacular, ¿no? Conejo Es un conejito No Es una pierna Wow Wow, le estamos enseñando a Daniel a usar sus poderes De verdad, yo creo que va a estar espectacular ¿Veis? El siguiente episodio El 2 Que yo ya lo tengo comprado Y nos quedarían 5 episodios Así que Gente Por aquí me despido Nos vemos en la próxima Lo dicho De reventar el botón Tenéis el Twitter El Instagram Y también una lista de reproducción Con todos los episodios En la lista En la descripción ¿Vale? De este vídeo Mirar el fondo Próximo capítulo En la nieve Lo intentaré subir lo más rápido posible Increíble Y he desbloqueado extras Que son los créditos del primer episodio Increíble Extra Pues nada, gente Me voy a despedir por aquí Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.